hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más de apocos y de joel garcía esta vez vamos a hacer un vídeo detectando metales que les parece si nos acompañan sale ok amigos miren aquí ya comenzamos aquí me empezó a marcar el detector ya empecé a escarbar y éste me sigue dando señal no la no está muy muy superficial ahí sigue dando la señal y vamos a ver que nos encontramos vamos a darle otra pasada ah y marcando vamos a ver qué es qué es qué es i ¡Gracias! 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 Ahí ya no marca A ver, aquí marca afuera Nada por aquí, nada por acá Moneda, 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 moneda Efectivamente es una moneda amigos Pero de 5 pesos Pero estas no son de cobre Caray Esta es una moneda de 5 pesos Esta moneda es de por allá de los 80 Más o menos como de los 80, 90 por ahí Pero no es de, bueno Aparenta ser de cobre, pero no es cobre Estas monedas son de níquel Pero yo creo que por el tiempo que ha estado aquí enterrada Tiene esa coloración Esta moneda no tiene, para los que nos ven de otras partes de la República Mexicana Del extranjero Esta moneda no tiene mucho valor Como les diré Como antigüedad Porque no es tan antigua Ya no está en circulación en México Pero no tiene mucho valor Pero bien, miren Aquí no la encontramos Aquí estaba la monedita 5 pesitos Vamos a guardarla Y continuamos Empezamos bien Bien amigos Aquí seguimos otra vez Y aquí ya nos Marcó Aquí veníamos ahorita Ahí está Vamos a ver Exactamente donde está Donde está el objeto Ahí ya lo marca Ya no marcó Pero ahorita claramente Aquí Ahí está Bueno voy a hacer una pausa Para poder excavar Y ahorita continuamos Bien amigos Pues aquí está el resultado Miren Apenas di las dos primeras cucharadas Y ya salió El objeto metálico Esto es un Bote de De jugo Pero su empaque es metalizado Está compuesto por aluminio Por eso nos marcaba muy bonito el detector Miren Está metalizado Y tenemos nada más y nada menos Que a don cangrejo Ahí está Miren A ver saluda a don cangrejo A poco si dejó el garcía Pues ahora sí que Don cangrejo nos vio la cara de cangrejos Bien amigos Ahorita ya le cambié El Al modo Solo monedas Para que no nos vuelva a hacer otra jugada Don cangrejo Y a ver si nos encontramos Alguna cosita más interesante Tenemos mucha playa por recorrer Miren Todo eso Y ahorita que iniciamos Iniciamos con suerte Empezamos cerca de esa cabañita Ahí está Miren Es una cabaña hecha con Con Troncos de palma De coco Y la hoja de la palma Y pues como Estuvimos cerca de ahí De alrededor Tal vez a alguien que habitó ahí O siguen habitando Se les cayó esa monedita Y tuvimos la suerte De encontrarla De modo que si sale el dueño Pues ya sabe quien sale yo Que mande un mensaje A poco si Se suscriba Y se la regresamos Y como les comentaba Ahorita traigo el El detector El Garrett En solamente En moneda Porque si lo trajera En todo metal Pasaría algo como esto Miren Ahí está Una sandalia Le voy a poner En todo metal Y que pasaría La detecta Sin embargo Si le cambio A moneda A moneda No la detecta Ahí la detecta Porque tiene unos Cerrajes de metal ahí Y así es como Anduviéramos Excavando Sin encontrar Cosas de mucho valor Bien amigos Aquí nos dio Una señal Ya el detector Y como les decía Lo traigo en Puro Pura moneda Para no todo metal Por aquí sonó Aquí está La señal Ahí la marca Vamos a ver Que Ya no marco Ahí Me he dado cuenta Que muchas veces El detector Suena así Medio Como en falso No sé Que pase Pero aquí Por aquí Vamos a cambiar El atomo Tal Ahí marca Vamos a ver Que es A ver A ver A ver A ver Miren aquí 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 está Otra monedilla Estos son 50 centavos Esta moneda Si está en circulación Esta es contemporánea Esta si vale Pero vale 50 centavitos Esta no sé Por qué No pitaba Solamente en moneda Cuando le cambié A todo metal Ya La detectó Ahí está Bueno Serio van 2 Vamos a ver Que más nos encontramos Bien amigos Miren Le cambié Mejor a todo metal Es más divertido A ver Que nos encontramos Aquí nos da Una marca muy buena Muy bien Vamos a ver Que es Sale Aquí está Luego Miren Lo que es Nada más Y nada menos Que Una lata Una lata De cerveza De aluminio Ahí está Continuamos Muy bien amigos Aquí seguimos Con la detectada Y Aquí quiero aprovechar Para mandar Un saludo A Manolo Del canal De allá de España Decepción Metálica Mira Manolito Vi tu video Vi tu video Donde sacabas Una lata De atún Quiero decirte Que aquí está El complemento Mira Ya tenemos La mayonesa Ahora sí Que ya se hizo La ensalada Saludos Hasta España Hermano Ahí nos Ahí nos Ahí nos Bien amigos Miren Aquí Hice un agujero Más grande Que el de una Tusa Y lo único Que era O que es Un encendedor Por eso Les digo Si lo dejo En moneda Nos Marcará Pura moneda Pero como Lo quise dejar Ahorita En todo metal Salen Estas cositas Continuamos Ok amigos En esta ocasión Vamos a mandar Saludos Muy especiales A nuestros amigos De Tlaquepaque Jalisco Rubén Contreras Ricardo Saldaña Manuel Flores Y nuestro amigo Jorge Guzmán Amigos Aquí los espero Muy pronto Serán recibidos Con los brazos abiertos Y con unos Riquísimos Pescaditos Arandeados Obviamente Ustedes vienen Los traigo a pescar Y aquí los arandeamos Así que Un saludo Para ustedes amigos Y muchas gracias Por su apoyo Sigan viendo Nuestros videos Y compártanlos En todo Tlaquepaque Y sus alrededores ¿Sale? Bien amigos De esta forma Es como llegamos Al final de este video De Detectando No sin antes Agradecerles El que sigan Viendo nuestros videos Y así Y de igual forma Seguirles pidiendo Que se suscriban Que nos manden Sus buenos comentarios Y pues Agradecerles Infinitamente Que se tome La molestia De unos minutos De su vida Dedicarnos A ver estos videos Muchas gracias Y hasta la próxima Hola que tal amigos De A Pocos Y bienvenidos A un nuevo Ok amigos En esta ocasión Vamos a andar A mandar Perdón Ay Mandar Muy bien amigos En esta ocasión Zancudo Subtitulado